Música 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 Hay una discusión en el barrio Tengo que bailar la pachaca Música Ya, de aquí, para allá, de allá, para acá Dije el sabor, ya, dije el sabor, ya De aquí, para allá, de allá, de allá De aquí, para allá, de allá, para acá De aquí, para allá, de allá, para acá Dije el sabor, ya, para acá Hey, yo llueva ni una duda Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La escritura de hecho no parece ninguna prohibición al respecto Tiene que ver con la actitud del corazón Y lo que hay en la mente de uno cuando hace esa clase de cosas El mensaje que queremos traer hoy es que muchísimas gracias por apoyar a Mahagua Pero Mahagua y Semillas de Mahagua creo y considero de verdad con mucha convicción Que simplemente ha sido la herramienta para que nos encontremos Simplemente ha sido la excusa para que conozcan Para que Andrea, Dana, Juan Camilo, Junior, Oscarín, María del Mar, Natalia, José David Para que los papás que hacen parte de este proceso Para que nuestras familias nos conozcamos Y ha sido la herramienta que Dios va a utilizar Que utiliza para que conozcamos su amor y sus bendiciones Por eso quiero darles las gracias nuevamente Que Dios es grande Que no sé cuál sea la situación por la que estén pasando No sé, no conozco tampoco ni el pasado ni el presente Pero Dios sí lo conoce Dios sí lo conoce Y hoy puede ser la oportunidad de iniciar una nueva vida Como alguna vez la inicié yo hace un par de años Y un abrazo para todos ustedes Muchísimas gracias por hacer parte de la candidatura ¡Gracias! 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 C�bleaños de mi Pedeciamos a ti C�bleaños de mi C�bleaño pedir Pedeciamos a ti ¡Ajá que te diga que los del patrón de Dios! ¡Que siga tu fe, Dios, tuve en Cristo Jesús! ¡Y uno, dos, tres! ¡Ajá que te diga que los del patrón de Dios! ¡Ajá que te diga que los del patrón de Dios! Un reaño feliz Uno, dos, tres, dos Bien, ahora sí, buenas tardes Muchas gracias por haber asistido a esta invitación La idea es que hoy estamos dándole gracias a Dios Por este año de actividades de Mahagua Por eso quisimos invitar a todos los que de alguna forma Han tenido que ver con el proceso de Mahagua Hoy están aquí los chicos de Semillas de Mahagua Que son el proceso pedagógico de la academia Están sus familias aquí invitadas Están nuestros compañeros del grupo Mahagua Están nuestros compañeros de la iglesia Camino Real Que también cada uno de ellos de alguna u otra forma Se ha vinculado a lo que estamos haciendo Y están las familias de mi esposa De Angélica que es la coordinadora de la escuela Y mi familia Ay, la manager también Bueno, pues como Mahagua es Hace muchas cosas Pero digamos su principal enfoque es la música Queremos arrancar con música Y luego ya les iré contando Qué más vamos a hacer en esta tarde Que espero que la hayan disfrutado Tocó cambiar un poco el horario Pero bueno, hasta ahora creo que la hemos pasado bueno Y la idea es que aprovechemos este tiempo Este espacio para darle gracias a Dios Por lo que hacen nuestras vidas Y para que escuchemos un mensaje también De parte de Dios Así que invito a todo el que está por allá todavía Que se acerque Doña Ingrid ¿Ya casi? Ah, bueno Listo Bueno, Mahagua El grupo pues está Digamos en un proceso De 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 promocionar Y de De promocionar Digamos nuestras canciones Nuestra música Creo que algunos de ustedes Lo han visto en las redes ya En el YouTube también Estuvimos en el Petronio este año Y uno de los temas El que vamos a cantar ahorita Que se llama La Mujer de Marimbo Que es Que cuenta Más o menos Como Lo que los abuelos en Guapi Dicen De cómo llegó la marimba A esta tierra Ese instrumento que está ahí Que es la marimba de Chonta Hay muchas versiones De cómo llegó la marimba Aquí a Colombia Pero una de esas La cuentan en Guapi Y Se cuenta a través de esta canción Que van a escuchar Así que Que la disfruten Y con muchísimo gusto para ustedes Gracias Gracias Cuando mi abuelo me preguntó De dónde venía la marimba Él me contestó Cantando De dónde venía la marimba ¡F família! Ch Regular Ch𝓮 2 En el parque africano, marimbo escuchó el cantar de su esposa enamorada cuando vuelve a trabajar. La madre tierra le entrega el sustento para comer a su hijo él le enseña cómo debe de un hombre ser. Cómo debe de un hombre ser, marimbo le enseñó a te. Cómo debe de un hombre ser, marimbo le enseñó a te. ¡Vaya! ¡Gracias mamá! La tarde al regresar, casi al terminar el día, marimbo miró a lo lejos, una hoguera que encendía a su hijo y su mujer, le habían quitado la vida el mismo hombre que ahora él, las cadenas le ponía. ¡Gracias mamá! Con cadenas en sus manos, con cadenas en sus pies, con el corazón bien roto, porque su mujer se fue. Del galeón fue pa' la mina, con azotes por montón, él por dentro es hombre libre, y por eso se fujó. ¡Oh, oh, oh, oh! Marimbo se fue del socavón. ¡Oh, oh, oh! Y a la mina no volvió. ¡Oh, oh, oh! Marimbo se fue del socavón. ¡Oh, oh, oh! Y a la mina no volvió. Después de su travesía, a la orilla del mar llegó, unas palmas se reían de su triste condición, y con furia su machete sobre ellas descargó, y al golpear los trozos se acos, una voz se recogó. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mi esposa cantaba esa canción. ¡Oh, oh, oh! Marimba mi corazón. ¡Oh, oh, oh! Y a los trozos se goce de amor. ¡Oh, oh, oh! Marimba mi corazón. ¡Oh, oh, oh! Marimba mi corazón! ¡Oh, oh, oh! Marimba mi corazón, ¡Oh, oh! Marimba mi corazón. Muchísimas gracias, la canción que viene a continuación es la última con algo despedido se llama ¿Cómo hago yo? Esa canción la compuso, la letra la hizo mi esposita el arreglo es de nuestro compañero Iván a quien le quiero dar un gran aplauso gracias a que se han vinculado a nuestro proyecto Saudi y Bancho en este año aunque ya habíamos arrancado con Rubén y con Diana sé que cada uno le ha puesto lo que ha podido y lo que tiene en este proyecto pero de verdad que lo que Iván y Saudi le han aportado ha sido mucho, mucho de sonido prácticamente todo el sonido que escuchan es arreglo de Iván entonces es una de las bendiciones con las que hemos contado digamos este año en el proceso de Mahagua que disfruten esta canción se llama ¿Cómo hago yo? ¿Qué más suena si has conmigo? ¡Hay un rincón! Cogiendo del alma, haciendo sueños como el túnel Dejen irnos en mi alma Si sueño con el agua en el duero Si sueño con la uva en la beca Si sueño con la risa del niño Siento con tu mirada fresca ¿Cómo hago yo para poder cantar? 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 Cogiendo con la uva en la beca ¿Cómo hago yo para poder cantar? ¿Cómo hago yo para poder cantar? Si sueños con tu mirada fresca Todos como arena, refugidos en la tierra, escendro de mi conciencia, sueño con el agua y la tierra, sueño con el fruto y la pesca, sueño con la risa del maño, sueño con tu mirada fresca. Música En tus ojos la mirada entera, en tus ojos no encuentro la respuesta, en tus ojos la mirada entera. Música 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 hoy. Pero el agradecimiento es a Dios porque nos ha permitido que estas personas hagan parte de nuestro equipo en el transcurso de este año, que han sido una gran bendición para este proyecto. El otro agradecimiento es para los padres de familia, de los niños de Semillas de Mahagua, de verdad que ellos han sido una pieza fundamental para que los proyectos, para que las reuniones, para que las iniciativas salgan a flote. Sin el apoyo de los padres sería prácticamente imposible. Así que quiero decirles hoy a ustedes, papitos, muchísimas gracias, muchísimas gracias porque han hecho mucho por este proyecto, mucho por esta propuesta. De hecho, gracias a la gestión de varios padres, de los padres de familia, de Daniela, es que estamos hoy en este precioso lugar, celebrando pues, dando cierre este año y celebrando juntos. El otro agradecimiento es para Héctor Julio, Milton, ¿dónde están por acá? ¿Milton? ¿No están? ¿Están por allá? ¿Se fue? Ah, bueno. Ellos hacen parte de la iglesia donde nosotros nos congregamos que se llama Camino Real y de alguna u otra forma, y a la barra de Camino Real que acabo de llegar, de alguna u otra se han vinculado también a los procesos de Mahagua, desde ayudar a correr una silla en algún evento o regalarme un minutico para hacer una llamada, hasta apoyarnos en presentaciones y eso ha sido de verdad muy valioso para nosotros. Por eso es que queremos retribuir de alguna forma eso que, esas bendiciones que hemos recibido desde parte de ustedes y esa es la razón por la que hicimos esta reunión hoy. Bueno familia, muchísimas gracias, gracias por su atención, por estar aquí con nosotros acompañándonos. A continuación se alistan los chicos, vengan a Semillas de Mahagua que es otro repertorio cortico pero con mucho cariño, entonces está, hay chicos nuevos que se han integrado este año, también damos gracias a Dios por las familias nuevas que han llegado aquí a Semillas de Mahagua. Con mis burritos a bañeros y cariño de Belén. Con mis burritos a bañeros y cariño de Belén. Hoy camino de Belén. Si me veas, si me veas. Hoy camino de Belén. Si me veas, si me veas. Hoy camino de Belén. El lucerito macalero ilumina mis seres. El lucerito macalero ilumina mis seres. El lucerito macalero. Con mi cuatito voy canzando, mi burrito va a durar, con mi cuatito voy canzando, mi burrito va a durar, si me veré, si me veré, voy camino de ver, si me veré, si me veré, voy caminar de ver, tuqui, 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 mi burrito va a durar, si me veré, si me veré, si me veré, voy camino de ver, si me veré, voy caminar de ver, tuqui, 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 tu ¡Gracias! 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 Música Música Abreme que aquí vengo yo ¿Ya quieren ir a piscinar? ¿Hasta que se van a piscinar? Bueno, espérense, espérense ¡Otra! 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 Bueno, muchísimas gracias La idea es que seguimos aquí disfrutando Va a estar la música, va a estar la oficina Va a estar la zona verde Entonces vamos a seguir de celebración hoy Muchísimas gracias a todos por hacer parte De este proceso de Mahagua durante este año Que Dios los bendiga Y yo creo que un fuerte aplauso para todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!